La Laguna Dudú es uno de los tesoros que tiene para ofrecer la República Dominicana. Localizada en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, en la costa del norte de la República Dominicana, muy cerca de la playa de Mante, a tan solo 25 kilómetros de Nagua. Se trata de una desrefrescante laguna con una forma de cráter que invita a disfrutar del ecoturismo de la región norte del país. Sus aguas frías, de color turquesa, atraen a los visitantes y a los amantes del buceo. Según gente de la zona, Dudú es el único lugar del mundo en donde se puede hacer espeleo buceo. Desde un lago natural a otro lago natural, algo muy apreciado por los buzos que practican este deporte, quienes visitan el lugar desde diversas partes del mundo para sumergirse en sus aguas. Para poder bucear aquí, debes tener el certificado de una escuela de buceo y el tour de espeleo buceo dura alrededor de unos 45 minutos. Este lugar está compuesto por dos lagunas comunicadas entre sí, además de con el mar, aunque este último intercambio se produce de forma más indirecta. La laguna de Dudú tiene una profundidad de 32 metros y está rodeada de un denso bosque que recubre los barrancos que le rodean. Algo que le gusta hacer a los visitantes en este lugar es lanzarse al lago desde sogas atadas a los árboles. Con esto, se recorre la laguna de extremo a extremo y se siente la adrenalina de la aventura. Esta actividad es recomendada para personas que sepan nadar, pero también les pueden brindar un flotador si lo desean. Además, los no nadadores pueden disfrutar del balneario de poca profundidad del Pozo de los Caballos, que tiene una conexión directa con la laguna. La leyenda cuenta que su nombre surge porque en estas cuevas vivió un cacique llamado Dudú. Otro de los atractivos de la Laguna Dudú son las cuevas que se encuentran en sus inmediaciones. La misma masa acuática de la laguna es producto de la depresión de una cueva, un fenómeno geológico denominado cenote y que es el que le proporciona su característica forma cónica como de embudo. Este lugar era una finca privada hasta que comenzó a ser explotado como sitio de buceo. Entre 1995 y 1999, Horst Julius exploró el túnel principal de 80 metros. Se dice que esta laguna es utilizada para buceo desde 1993. ¿Conoces la Laguna Dudú? Sube una foto y utiliza el hashtag Visto en RD para compartir las bellezas de nuestro país.